Bueno, está aquí Carmen Martínez regresando de un evento que acaba de ocurrir en León. Parece que va muy rápido este tema de la decisión del Estado para pactar con el Ejército Mexicano la llegada de una brigada de policías militares que vendría a reforzar la lucha que por lo que todo indica se viene perdiendo frente a la delincuencia. Hoy se hizo la presentación de este proyecto aquí en León en medio de polémicas que lo rodean. Tendremos algunas de las reacciones que hay al respecto. Pero antes que nada, Carmen, bienvenida. ¿Cómo estuvo la reunión con el gobernador encabezando? Sí, llegó tarde el gobernador Miguel Martínez. ¿No le chiflaron? No, no. Ayer sí no le chiflamos. Eran solo funcionarios. No nos voy a querer sacar también. Bueno, no, el que luego sacó era Héctor López. Pero bueno, empezó esta presentación encabezada por el general de la División de la 12ª Zona Militar, Miguel Ángel Patiño Canchola, quien estuvo haciendo una exposición de lo que sería este proyecto que, bueno, es como una réplica de lo que ya se hizo en Apodaca, Nuevo León, donde se está... Él es el jefe de la zona, no de la región. De la 12ª Zona Militar, exactamente, sí, no de la región. Nos hizo una exposición. Él también estuvo coordinando el asunto en Nuevo León. Entonces nos hizo comentarios sobre el proceso de construcción, el proceso que se tiene que dar con un Estado para lograr que la Sedena también tenga la disposición. O sea, Apodaca es el único antecedente. Hasta ahora ningún otro lugar. Sí, hasta ahora ningún otro lugar. Guanajuato sería el segundo. Se está construyendo otro, me parece... No recuerdo el Estado, si nos comentaron. Ahí, la verdad, no apunté. Sería el tercero, Leo. Sería el tercero. Y Irapuato. Irapuato, en Guanajuato, sería el tercero que se está haciendo, se está construyendo otro. Y bueno, nos comentaba, por ejemplo, que en el de Apodaca, para este proyecto cooperaron cuatro estados, que son Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí. Y este sería específicamente para Guanajuato, que sería como una única figura. ¿En el de Apodaca están todos estos estados? Sí, cuatro estados. ¿Y les da servicio a toda esa zona? Exactamente. Son tres mil policías allá para cuatro estados. ¿Y aquí Guanajuato quiere tres mil doscientos solo para Guanajuato? Solamente para Guanajuato. ¿Así están las cosas graves? Así están. Pues el general dijo que esto era para prevenir, porque Guanajuato no ha tenido condiciones de inseguridad tan graves como las que se han vivido en Nuevo León. Y que, bueno, sí hay puntos que cubrir, sobre todo en los municipios del corredor industrial, pero que todavía son asuntos que se pueden prevenir. Él dice, bueno, el general también nos comentó que la intención de la Sedena era tener una brigada para cada uno de los estados, pero como la Sedena no aporta recursos económicos para la construcción, como de la infraestructura, se tiene que estar acordando con los estados que deseen cooperar. ¿Por qué? Porque, bueno, uno de los requisitos que nos decía era que se tiene que hacer un fideicomiso, un fideicomiso mixto, en donde participan la Sedena, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y la iniciativa privada. Todos estos contribuyendo de manera económica. La Sedena, pues en realidad lo que lleva nada más es el pago de los ingenieros que van a hacer la construcción, como de la obra. ¿No contratan a una empresa? No, no contratan a una empresa, lo va a hacer el ejército. Lo va a hacer la división de ingenieros del ejército. Entonces, en realidad, él menciona que si hay un beneficio económico con la construcción porque todo el insumo lo compran al Estado, es decir, las empresas constructoras serían las beneficiadas, no las que venden, más bien material de construcción. Los proveedores. Y las empresas proveedoras. ¿El costo? ¿Se habló ya del costo? No, no nos dieron todavía ni el costo ni las particularidades de lo que será la brigada. Marquez dice que tiene 100 millones de pesos para esto. Hoy nos dijo que tiene 200. 200 del Estado. Ya nos aclaró que son 200 millones del Estado, incluyendo aquí lo que se pellizcó de los fideicomisos que ya había anunciado, que son 50 millones para León, 50 para Celaya y 50 para Iropuato. Perdón, 25 para Celaya, 25 para Iropuato. Ahí hay 100. Entre esto que se pellizca son los 100 millones y tienen otros 100 millones además. Entonces son 200 millones para iniciar. ¿Le piden a los municipios que andan quebrados todos? No, ahí nos comentaba que creo que no va a haber como contribución económica de los municipios. No exactamente, no nos mencionó esto. La verdad es que dentro de las preguntas yo sí le quería preguntar, pues, ¿de dónde va a salir el resto del recurso? Porque dentro... Pero no hubo manera. No hubo manera. Ya al final cortaron... Este Marquez de fin de sexenio ya no quería hablar con la prensa, Carmen. Sí, sí hubo un pequeño espacio de preguntas y respuestas y ahí se notó mucho la diferencia entre la actitud de Miguel Márquez y la del general. Porque el general se extendía y decía, no, ustedes pregúntanme, yo les puedo contestar. Obviamente las particularidades del caso de Guanajuato, como el recurso y los tiempos, a lo mejor el general no las traía muy frescas porque no le corresponde esa situación, sino más bien al gobernador. Pero la actitud del gobernador y del área de comunicación de Enrique Aviles era no. Yo pedí hacer una pregunta hacia el gobernador. Me dijeron, no, es que no se lo va a preguntar al gobernador. Es una pregunta de prensa para el general, para el gobernador no. Al final solamente el gobernador contestó una pregunta porque Cuthberto hizo una pregunta al general y ahí como que el general se quedó corto. Y entonces Miguel Márquez tomó el micrófono y terminó de aclarar el asunto de los... Cuthberto de AM. Cuthberto de AM, sí, un compañero del periódico AM. Pero no, en realidad las preguntas hacia Miguel Márquez no hubo oportunidad de hacérselas. Y es donde digo que se demuestra pues como ahí se ve las diferencias entre la actitud del general que dijo, no, si queda alguna duda, pregútenlo. O hasta las diferencias entre el Márquez de hace algunos meses. Totalmente. Que era muy abierto para ver con la prensa y aguantaba vara y ahora está muy ensimismado. Como su secretario de gobierno, que se ha vuelto muy serio desde que está ahí Rodríguez Junquera. También eso se llama con Rodríguez Junquera porque estaba en la rueda de prensa. Está lo del caso de Uber que acaba de comentar mi compañera Mirna. Yo me acerqué para preguntarle. Negativa, total y rotunda de Rodríguez Junquera. Y bueno, Claudia, que es la encargada del Departamento de Comunicación, nos rogó casi casi a los reporteros que nos rogamos. Bueno, a ver, ¿con qué impresión te quedas? ¿Será rápido el tema? ¿Estaba ahí Pilar Ortega, senadora de la República también? Pilar Ortega que está haciendo, bueno, está como dentro del Senado impulsando esta ley. La ley de seguridad interior. Ajá, la ley de seguridad interior. Porque ella encabezó la comisión. Ella encabezó la comisión. Y dijo que había ido con la intención de escuchar cuál era el plan. Lo que nos comentaron que a mí también me pareció interesante, y es un tema que yo creo que a la mayoría de los medios y a la aprobación en general nos interesa, es saber dónde entra la jurisdicción de uno y de otro. Dónde tendría que actuar la policía militar si viene a suplir las funciones de la policía municipal o de la policía estatal. Nos aclararon que se va a trabajar mediante convenios. Es decir, los municipios van a solicitarle al Estado que requieren apoyo de la policía militar para determinados operativos o proyectos que tengan. Y el Estado solicitará el apoyo a la SEDENA, se hacen convenios y entonces se envían policías. ¿Y si es urgente? Si es urgente, nos dijeron que entonces sí van a actuar de manera inmediata. Se tendría que analizar la situación. Y también nos aclararon que los policías militares no van a estar esperando a ver a qué hora llega el convenio, y a ver a qué nos podemos mover, sino que están trabajando en otras áreas como prevención y, por ejemplo, capacitaciones en la escuela, como llamas, como una policía de proximidad. ¿Consignan ante el Ministerio Público? ¿Son primer respondiente? No, no son primer respondiente. ¿En ningún caso? No, nos dijeron que siempre la policía militar va a ir acompañada o de policía estatal, o de policía ministerial, o de policía municipal. Lo hacen nada más como un soporte. El tema de apoyar a las policías municipales para, pues, digo, depurarlas y todo esto, no se tocó para nada. No, de depuración policíaca no se tocó para nada. Solamente nos especificaron también que los policías militares tienen capacitación especial, pues, como de contacto ciudadano, que son militares por capacitación. Es decir, primero tuvieron que ser soldados rasos y van aumentando. También es otro nivel de la policía. No, originalmente la policía militar servía para el propio ejército, para aplicar el fuero militar. Sí, de hecho es lo que nos mencionaban, que es parte como de esa capacitación que tienen. Entonces, tienen un rango más elevado que los soldados. Son como parte de, pues, sí, del control que tienen ahí los propios militares. Y, pues, por esto aseguran que va a ser benéfico. Oye, frente a esto, pues, está la posición del sector privado, que dice que, ¡ay Dios! Perdón, perdón, perdón. Son dos, 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 las personas fallecidas en San Jerónimo. Ya están identificadas, uno de nombre Luis Ángel y otro Ricardo. Uno de ellos que falleció en el Hospital General Regional. Perdón, que es la nota que habíamos dado hace unos momentos. Este ataque en San Jerónimo nos está reportando mi compañero Jorge Hernández. Bueno, además de la oposición de Consejos Coordinados Empresarios, no oposición, críticas, dudas, no mucho convencimiento con respecto a optar solo por la policía militar y no mantener la idea de fortalecer y hacer un programa, a ese sí, con respaldo de varios ámbitos, incluyendo el sector privado, para depurar policías. Hoy se suma Carlos Medina Plasencia. Gracias. El síndico y exgobernador en León a plantear que no está de acuerdo con que el Ejército salga a hacer labores de policía. El cuartel militar, dijo Medina, hoy tendría que ser complementario. Hablar de una policía militar tiene otro concepto y otras implicaciones. Entonces, nunca, desde mi punto de vista, Clara Medina Plasencia sustituirá un ambiente de armonía normal de una comunidad como lo hace la policía municipal. Lo que debe hacerse es fortalecer las policías municipales. Yo creo que en eso estamos deficientes. Bueno, pues no acaba de convencer esta rapidísima decisión de Márquez, que se está operando por la vía fast track, de pactar con el Ejército, convenir, meterle 200 millones, nada más para empezar. Para empezar. Tiene ahí una caja chica muy abundante el gobernador Márquez para decir proyectos de este tipo. Porque el proyecto, el que tiene en Apodacasa, subió a 495 millones. Entonces, yo calculo que tendría que ser algo similar. Y porque además Miguel Márquez dijo que el asunto es que lo terminen en mayo del siguiente año, es decir, apresurarlo para que esté listo antes de que él se vaya. Dejarlo. Unos cuantos meses y luego los problemas se le quedan ya al próximo gobernador. Así es. 495 millones, 500 millones de pesos entre varios estados. Mencionaste cuatro estados. Sí, son cuatro estados. Son Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí y Nuevo León. Nos toca de a ciento y tantos, a 125. Pero aquí será, pues, un fuerte golpe al erario público. Porque ya una vez que se empieza hay que continuar. Así es. Muy bien. ¿Algo más en la reunión, Carmen? Pues, esto fue como a grandes rasgos lo que ocurrió. Pues, al rato de todo, que lean la nota en Zona Franca. Muy bien, la tendremos ya lista con todos los detalles. El Consejo Coordinador de Empresarías dijo que, bueno, estuvieron ayer en Chihuahua para ver un tema de, precisamente, de un programa que se aplicó en Ciudad Juárez, entiendo. Sí. Sí, de depuración de policías, que parece que ha funcionado. Y, bueno, como sector, los empresarios cerraron filas. Dicen que ellos sí se van a sumar al planteamiento de los fideicomisos para la seguridad, pese al cambio de dirección adoptado por el gobierno del Estado. Esto ha dicho el Consejo Coordinador Empresarial de León, ayer al reunirse con la presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, Rocío Naveja. Yo todavía continúo, gracias a Carmen Martínez.